Aunque parezca que es poco, el disminuir un 5% de los hogares de Banderilla respecto a la violencia de género es importante, porque habla del reflejo positivo que se tiene de los programas municipales que están enfocados en atender la discriminación, pero más en atender necesidades y en causarlas para una solución. Comenta María Elena San Gabriel, presidenta del DIB Banderilla, al iniciar la marcha pacífica por el derecho de la mujer. Es una fecha importante, prácticamente, porque en este caso nos unimos las mujeres para que nos escuchen, no nada más para que nos vean, que somos las mamás, las que hacemos, las que hacemos, bueno, infinitas de actividades que nosotros podemos hacerlas. Pero bueno, también en este ámbito queremos que nos reconozcan más que nada como mujeres trabajadoras, mujeres fuertes, empoderadas, pero ante todo empoderarnos no para lo malo, sino para hacer cosas productivas por nuestra sociedad. Tenemos lo que yo le decía, infinidad de actividades y bueno, nosotros como área DIB y Instituto de la Mujer que estamos trabajando, son dos áreas completamente diferentes, pero en este caso, en esta administración estamos trabajando en conjunto, precisamente para poder dar mayor atención a la población que se acerca a IADIB, al Instituto de la Mujer, y bueno, para nosotros es muy importante la ciudadanía. Reconociendo las cifras, que podrían llegar hasta un 7% comparado a las administraciones municipales anteriores, el alcalde David San Gabriel enfatizó que es un tema no solo de un día, sino de trabajo constante. Con los programas de atención social, capacitaciones, visitas a las escuelas, hemos tratado de generar una cultura de concientización y creemos que ahí vamos por buen camino. Agradezco mucho el respaldo de CESBER, la doctora María Luisa, del Instituto de la Mujer Estatal y del DIB estatal, que la verdad están trabajando hombro con hombro con nosotros y eso ha ayudado mucho. Nosotros en el tema de reportes que hemos tenido en el DIB, tanto en la Procuraduría como en el Instituto de la Mujer, el índice comparado al inicio de la administración que empezamos en enero de 2000 bajó un 5 o 7% en cuanto al número de denuncias. Eso es importante. Sí, así es. Al final de cuentas también en Banderilla el índice no ha sido tan alto como en ciudades grandes, pero el que baje significa que vamos por buen camino. A esa marcha asistieron estudiantes de universidades, bachilleres y asociaciones de mujeres que marcharon al ritmo de la banda de guerra del CETIS y las integrantes de la Casa del Abuelo, así como asociaciones civiles. Luis Antonio Nortega, RTV, más noticias. Gracias. Gracias.